Continuamos mostrando las distintas vistas que pueden ir apareciendo en las aplicaciones de Odoo. Por ejemplo, ahora estamos en el módulo de contactos y vemos cómo tenemos la vista Canva, vista por tarjetas. También tenemos la opción de lista, un listado. Esta opción del listado es útil cuando queremos, por ejemplo, exportar información. Se haría seleccionando aquí arriba, se marcan todas las filas y ha aparecido un nuevo botón, el botón de acción, donde entre otras cosas podemos exportar información a un archivo, por ejemplo, Excel. Y seleccionaremos los campos que nos interesa visualizar en una hoja de cálculo. Antes de ver más vistas, nos vamos a fijar aquí que esta es la navegación por las páginas. Claro, cuando tenemos un listado amplio, pues no entra en una sola vista aquí abajo. Entonces podemos navegar por aquí, no hace falta salirnos. Incluso si queremos ampliarlo, pues podemos editar y entonces sí tendríamos la visión total, ¿no? Hasta el último registro. Esto es útil, por ejemplo, cuando exportamos, ¿no? Para llevarnos toda la información que contiene, en este caso, pues nuestros contactos creados. Vámonos a otro módulo, por ejemplo, al CRM. Aquí tenemos más opciones de vista. Tenemos también la vista de calendar o la tabla pivot. La tabla pivot nos da juego cuando queremos hacer una especie de tabla dinámica cruzando información. Tenemos datos y queremos ordenar, pues filas, columnas y sacar una información un poco más enriquecida. También podemos tener una vista en forma de gráfico. Gráficos que por defecto tenemos de barras, de líneas y también circulares. Este vídeo es cortito, era daros una pincelada sobre las vistas y continuamos. Gracias.